Hola que tal amigos como están bienvenidos a este nuevo vídeo sobre cripto monedas el día de hoy otro vídeo sobre esta plataforma mirror trading international mti y como pues voy comenzando con la plataforma es por cada que voy encontrando cosas que se me hacen interesantes me gusta compartirlas con ustedes y en este vídeo espero que no sea muy tardado lo que les voy a mostrar dos cosas que he estado investigando esta tarde que creo que sería bueno que las conocieran por un lado este bueno esta es la plataforma en la que comencé esta semana que he estado ya llevo creo que cuatro y tres vídeos al respecto este es el cuarto vídeo al respecto en una semana he hecho muchos vídeos esta semana y me disculpo por eso pero este creo que estamos frente a una potencial muy muy buena oportunidad de este para poner nuestros bitcoins a trabajar y a generar más bitcoins con ellos este aquí lo que les voy a mostrar es no es mucho sobre la plataforma ni mucho menos ya hice un vídeo presentando la plataforma de qué se trata qué es lo que hacen hace en forex con moneda en base a bitcoin inversión mínima el equivalente en bitcoin de 100 dólares puedes estar haciendo interés compuesto en vivo no tienes que estar reinvirtiendo se va juntando a tu saldo cada día tarda más o menos como dos días en comenzar a generar tu inversión ganancias a empezar a hacer trading este puedes hacer retiros sin periodos forzosos entonces tiene muchas cosas que me gustan mucho por ahí les puse un vídeo también sobre una plática que hizo el cio en mayo el 15 de mayo con platicando mucho o hablando mucho sobre este su visión su lo que él está buscando su sueño los valores de la empresa el código de ética en fin muchas cosas que me llaman mucho la atención en este vídeo te quiero mostrar dos cosas una estuve viendo tratando de buscar o de darle un seguimiento a una dirección que vi en el vídeo que hice esta semana con algo de evidencia sobre mti venía una dirección de blockchain que viene siendo esta la escaneé con el celular para poder sacarla y esta dirección en este momento o el 8 de junio hizo todas estas hizo transacciones a estas direcciones y ese día esas direcciones tenían esta cantidad 7682 entonces buscar vídeos de youtubers y encontré este que es del 1º de junio este no encontré algún vídeo del 8 de junio para ver en ese momento cuánto había pero el 1º de junio vemos que el total que tenía mti eran 6580 bitcoins y en el 8 de junio el total que tienen estas direcciones son 7600 entonces creo yo que se acerca bastante y ha estado creciendo muy muy rápido últimamente mti entonces ha crecido mucho en ese vídeo que hice que nos presenta que les presenta información que había encontrado otro inversor youtuber o analista era de marzo de este año y en marzo de este año tenían 1500 entonces de marzo a junio a inicios de junio son 6500 actualmente como podemos ver aquí si me quito ya hay 9300 bitcoins entonces este fue bastante interesante empezaron a hacer cambios los de mti porque cuando depositabas tenías que depositar a su dirección este o a una dirección y tenías que compartir el hash y recientemente durante este mes a mediados de este mes cambiaron y ya cada quien tenemos nuestra dirección individual entonces va a ser un poco más complicado el hacer este tipo de análisis pero esta es una de la información una de la información que les quería mostrar otra información así súper rápida esto es lo que he visto que ha generado hasta el momento el punto 54 por ciento el primer día que me generó punto 62 el segundo punto 45 el tercero y por último lo otro que les quería mostrar es aquí si nos vamos a buscar bueno eso de las direcciones lo saqué pues aquí de la blockchain.com aquí básicamente pones la dirección inicial y te dice cuando hizo movimientos aquí vemos los movimientos que les comento el 8 de junio 8 de junio 8 de junio a cada uno y me puse a ver cada uno de ellos como estaba la foto entonces lo otro que les quería mostrar es esto cuando te vas aquí a buscar en la dirección que ponen en la página en las oficinas de miro trading internacional o mti ltd te manda a esta dirección o más bien esta es la dirección 341 bayers nurdoctor en Sudáfrica y si te quieres ir aquí al street view puedes ver esto no se los había mostrar en el en el vídeo anterior y creo que en el vídeo anterior pero alcanzamos a ver este edificio que esté con el street view y en ningún lugar alcanzamos a ver dónde está mti o el logo de mti o algo así pero más o menos este pues quédense y con este barandal cómo está cómo es el barandal y la forma de estas casitas y hay un vídeo que encontré y que les quiero mostrar aquí en donde es aquí en el vídeo podemos ver que están tomando ahí vídeo a una persona de Sudáfrica y se ve aquí el banner o el póster que dice mirror trading internacional este aquí el toro y después va a empezar a bajar a caminar la persona y vamos a ver más o menos este si reconocemos o no reconocemos el estilo y la forma en que está el barandal se fijan es el barandal las casitas se ven así muy similares y aquí está este el cómo se llama la puerta el logotipo mirror trading mirror trading este toda la información road investment etcétera y aquí un poquito más adelante vemos que en el mismo vídeo se ve que está el sí hijo ni más ni menos johanan abriendo la puerta para que puedan pasar aquí a las oficinas físicas entonces aquí podemos ver dentro de las oficinas físicas aquí como que no es donde están las computadoras haciendo el trading más bien yo creo que son oficinas comerciales este ya que se ve que como que aquí dan presentaciones o algo así no estoy muy seguro que es lo que hacen se ve que aquí camino está una persona se ve muy es muy tranquila la las oficinas como que se ve que han ido creciendo exponencialmente y todavía no tienen unas oficinas adecuadas a la cantidad de dinero que tienen entonces por aquí se alcanzan a ver las oficinas hasta arriba tenemos aquí el logo de bitcoin y algo por ahí más entonces pues estas eran las dos pequeñas cosas que les quería mostrar amigos porque creo yo que son importantes el ir descubriendo este tipo de cosas que están en la red que podemos encontrar para tener un poquito de mayor confianza en este tipo de plataformas que como les digo y les dije en la en la vídeo inicial todas estas plataformas son un riesgo lo mejor que les puedo recomendar es compra tu bitcoin compra tu litecoin compra tu Ethereum guárdalos en tu billetera y no los muevas en uno o dos años eso es lo mejor si quieres arriesgarte un poco más pues puedes encontrar plataformas donde hay muchas pruebas donde hay una cara de una persona esté dando la cara hablando que se ve que tiene ética que se ve que tiene todo lo necesario para pensar que es un buen negocio muy bien amigos pues con eso me despido espero que les haya gustado este vídeo compártanlo en sus redes sociales si creen que es importante y si creen que les gustó y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego bye bye